¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de streaming. Empezando como es de costumbre con series adquiridas, Manifest duplicó sus minutos de visualización en contraste con el último reporte. Tuvo un debut bastante bueno, pero ahora escaló a la excelencia. Quizás Netflix reviva esta serie después de que Universal y Warner la cancelaran. El streamer revivió a Lucifer y le fue de maravilla. Otra serie adquirida que tuvo un repunte es Downtown Navi, que también duplicó sus minutos acumulados hasta los más de 1.200 millones. Esta marca ya hizo su transición a la gran pantalla de manera exitosa, así que Netflix, confórmate con tener la serie. El resto del top se mantiene igual de aburrido. Continuando con series originales, Loki se coronó con su segundo episodio como el líder. Debo decir que fue mi capítulo menos favorito, pero qué bueno que la serie ya esté logrando triunfos. Es un gran éxito, sin dudas, más que WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno. Y aquí va mi opinión express, amigos cinéfilos. No pude hacer un video completo por cuestiones de tiempo. Al igual que las anteriores series de Marvel, el desarrollo de personajes es muy remarcable, sobre todo el de Sylvie. Admito que mi primera impresión de ella fue mala, en verdad no conecté con la actriz en el principio, pero conforme pasaban los episodios se me hizo una contraparte de Loki muy interesante. El dios del engaño brilla como nunca. Si antes ya me agradaba Loki, ahora es de mis favoritos. Otro personaje a destacar es el Loki clásico que se robó el spotlight con solo unos minutos. De los demás personajes no puedo decir mucho porque ninguno causó una gran impresión en mí. Es más, odié a algunos. Y sí, amigos, no me gustó Inmortus. Fue cool la introducción del personaje y su historia, pero no me convenció del todo la interpretación de Jonathan Majors, así como la lógica del tiempo que tiene el UCM. En serio, hay muchas incongruencias y huecos que los guionistas y productores no se esfuerzan por aclarar. La idea de los apocalipsis, lo odié, es muy conveniente y simplista, pero en general, como un todo, la historia de Loki, la ABT, Sylvie y Kang funciona y entretiene bastante, pero más importante aún, expande los límites del universo Marvel, y eso siempre se agradece. WandaVision sigue siendo mi favorita, pero Loki está muy cerca en el segundo lugar, superando a Falcon y al Soldado del Invierno. Compartan sus opiniones en los comentarios. Lucifer va perdiendo terreno, pero está bien, lideró por dos semanas consecutivas y ahora le toca descender, al igual que Sweet Dude, que cayó en más del 50% en contraste con el reporte pasado. The Handmaid's Tale sigue dando pelea en el top 5 y The Crown regresó en el puesto 9. Para terminar con el top de películas, Luca lidera el ranking con más de 1.500 millones de minutos, muy cerca de lo que logró Soul en su respectivo debut, y considerando que Soul hizo mucho más ruido que Luca, que en verdad pasó casi inadvertido, en contraste con la atención usual que reciben los proyectos Pixar, los resultados de la película de monstruos marinos es destacable en streaming, porque en taquilla de verdad que sí está pateando latas. Veremos si puede mantenerse estable en Disney+. En el segundo lugar tenemos a Fatherhood de la mano de Netflix protagonizada por Kevin Hart, un proyecto muy interesante, pero ¿saben qué? Una vez me preguntaron qué actor no me agradaba, y recuerdo que respondí Will Ferrell, no me acuerdo si fue en un video o en Instagram, pero me doy cuenta de que no, tengo películas que me gustan de Will Ferrell, del que no tengo películas que me gusten es de Kevin Hart, nunca me convenció con ninguno de sus personajes, es más, me llegó a desagradar, algunas veces sin razón aparente, así que confieso que soy hater de Kevin Hart. Raya y el último dragón siguen el top 3, Moana es la inmovible, y Cruella está cerca de dejar el ranking. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado, comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean, suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.